Aquí tienes al licenciado Delfino Cornejo Torres, fundador de Orgullo México. Al pastar con su reballo, al despuntar la mañana, va a cabo por el centro de la sierra, al arco de la arena. Va musicando sus garras, con su flautín del carrizo, seguido de sus ovejas, como si fuera un hechizo. ¡El flautín! Señorito compado. Que a la real, cantas así. ¡El aplauso para mis compañeros! ¡Adiós! ¡Adiós, amiguitos! Aquí tienes al licenciado Delfino Cornejo Torres, fundador de Orgullo México. Delfino Cornejo Torres, fundador de Orgullo México, fundador de Orgullo México, fundador de Orgullo México. ¡Vamos! Va a cabo por el centro de la sierra, a la ruta otra arena. ¡Vamos! a musicando sus quemas, con su flauín del carrizo, seguido de sus ovejas dos.